11. Una ecografía para el rinoceronte. Diceroninus sumatrensis. Lo primero que vi de Susy fue su prodigioso dorso. Medía unos 90 centímetros de ancho y estaba punteado de pelo grueso y rojizo. Su pellejo pardo bermejo mostraba la textura del linoleo cuarteado. Susy, una rinoceronte de Sumatra, vive en el zoo de Cincinnati, donde nació en 2004. La tarde de mi visita, había otras personas alrededor de sus formidables ancas. Como le daban palmadas afectuosas, también yo me acerqué a acariciarla. Fue como acariciar el tronco de un árbol. La diaria de Terry Roth, directora del Centro de Conservación e Investigación sobre Vida Silvestre en Peligro de Extinción, del zoo de Cincinnati, había llegado al espacio del rinoceronte vestida con una bata. Roth es alta y delgada, con pelo largo y castaño que llevaba recogido en un moño. Se colocó un guante de plástico transparente que estiró sobre el antebrazo derecho, hasta más arriba del codo, casi hasta el hombro. Uno de los cuidadores de Susy le envolvió la cola en algo parecido a un film transparente y la sostuvo a un lado. Otro cuidador cogió un balde y se colocó junto a la boca de Susy. Me resultaba difícil ver nada por encima de las ancas, pero me dijeron que le estaba dando al rinoceronte rodajas de manzana, y pude oír cómo las masticaba. Mientras Susy estaba distraída, Roth se puso un segundo guante encima del primero y agarró algo que parecía un mando de videojuego. Entonces introdujo el brazo en el ano del rinoceronte. De las cinco especies de rinoceronte que todavía existen, el rinoceronte de Sumatra, Dicerorinus sumatrensis, es el más pequeño y, en cierto sentido, el más viejo. El género Dicerorinus surgió hace unos 20 millones de años, lo que significa que el linaje del rinoceronte de Sumatra se remonta, relativamente sin cambios, al mioceno. Los análisis genéticos han puesto de manifiesto que es el pariente vivo más cercano del rinoceronte lanudo que, durante la última edad de hielo, se podía encontrar desde Escocia hasta Corea del Sur, 207, E.O. Wilson, que en una ocasión pasó una noche en el zoo de Sinsanati con la madre de Susy y conserva un mechón de su pelo sobre su escritorio, ha descrito el rinoceronte de Sumatra como un fósil viviente, punto, 208. Los rinocerontes de Sumatra son animales tímidos y solitarios que en estado salvaje buscan los matorrales densos. Tienen dos cuernos, uno de mayor tamaño en la punta del hocico y otro menor detrás de éste, y un labio superior en punta, que utilizan para acoger hojas y ramas de los árboles. La vida sexual de estos animales es, por lo menos desde una perspectiva humana, del todo impredecible. Las hembras son lo que se conoce como ovuladoras inducidas, no liberan un óvulo mientras no perciben que a su alrededor hay un macho elegible. En el caso de Susy, el macho elegible más cercano está a 16 000 kilómetros de distancia, y por eso estaba Roth allí, con el brazo metido en el recto del rinoceronte. Alrededor de una semana antes, Susy había recibido una inyección de una hormona diseñada para estimular sus ovarios. Unos pocos días más tarde, Roth había intentado inseminarla artificialmente, un proceso que implicaba introducir un tubo largo y fino a través de los pliegues del cuello uterino de Susy para luego bombear a través del lumbial de semen descongelado. De acuerdo con las notas que Roth había tomado entonces, Susy se había portado muy bien durante el procedimiento. Ahora había llegado el momento de la ecografía de seguimiento. En la pantalla de un ordenador colocado junto al hombro de Roth comenzaron a aparecer unas imágenes granuladas. Roth localizó la vejiga de Susy, que apareció en la pantalla como una burbuja oscura, y prosiguió. Su esperanza era que un óvulo que había visto en el ovario derecho de Susy en el momento de la inseminación se hubiera liberado por fin. De ser así, había una posibilidad de que Susy quedase embarazada. Pero el huevo seguía allí donde Roth lo había visto la última vez, un círculo negro contra una nube gris. Susy no ovulado, anunció Roth a la media docena de cuidadores del zoo que habían venido a ayudar. Para entonces, el brazo entero de Roth había desaparecido en el interior del rinoceronte. El grupo soltó un gemido colectivo. «Oh, no», dijo alguien. Roth sacó el brazo y se quitó los guantes. Aunque claramente decepcionada por el resultado, no parecía sorprendida. El rinoceronte de Sumatra se encontraba en otro tiempo desde las faldas del Himalaya, en lo que hoy es Bhutan y el noreste de India, hacia el sur por Myanmar, Tailandia, Camboya y la península Malaya, así como en las islas de Sumatra y Borneo. En el siglo XIX todavía era tan común que se le consideraba un problema para la agricultura. A medida que se fueron talando los árboles del sureste de Asia, el hábitat del rinoceronte se fue encogiendo y fragmentando. A principios de los años 80, su población había quedado reducida a apenas unos cientos de animales, la mayoría en reservas aisladas de Sumatra, y el resto en Malasia. El animal parecía estar inexorablemente abocado a la extinción cuando, en 1984, un grupo de conservacionistas se reunieron en Singapur para intentar diseñar una estrategia de rescate. El plan que esbozaron requería, entre otras cosas, establecer un programa de cría en cautividad como seguro frente a la pérdida total de la especie. Se capturaron 40 rinocerontes, siete de los cuales se enviaron a parques zoológicos de Estados Unidos. El programa de cría en cautividad tuvo unos inicios desastrosos. En el plazo de menos de tres semanas, cinco rinocerontes de una instalación de cría de la Malasia peninsular sucumbieron a la tripanosomiasis, una enfermedad causada por unos parásitos que se dispersan a través de moscas. Diez animales se capturaron en Shaba, un estado de Malasia en el extremo oriental de Borneo, y de estos dos murieron a causa de heridas que recibieron durante la captura. Un tercero se lo cobró el tétanos. Un cuarto expiró por razones desconocidas, y, al final de la década, ninguno había producido descendencia. En Estados Unidos, la tasa de mortalidad fue incluso mayor. Los zoos alimentaban a los rinocerontes con heno, pero resultó que los rinocerontes de Sumatra no pueden vivir con heno, sino que necesitan hojas y ramas frescas. Para cuando se comprendió esto, solo seguían vivos tres de los animales enviados a Estados Unidos, cada uno en una ciudad diferente. En 1995, la revista Cancer Asian by Allayi publicó un artículo sobre el programa de cría en cautividad. Se titulaba, Helping a Species Go Extinct, como ayudar a una especie a extinguirse. Aquel mismo año, en un último esfuerzo desesperado, los zoos del Bronx y de Los Ángeles enviaron los rinocerontes que les quedaban, ambas hembras, a Sinsanati, que tenía el único macho superviviente, y Put. Rod fue contratada para averiguar qué hacer con ellos. Al ser solitarios, no se podía tener a los animales en el mismo recinto, pero obviamente si no se ponían en contacto, no se podrían aparear. Rod se sumergió en el estudio de la fisiología del rinoceronte, recogiendo muestras de sangre, analizando la orina y midiendo los niveles de hormonas. Cuanto más aprendía, más se multiplicaban los retos. Es una especie muy complicada, me dijo cuando regresamos a su oficina, que está decorada con estanterías llenas de rinocerontes de madera, barro y felpa. A Pansal, la hembra del Bronx, resultó ser demasiado vieja para reproducirse. Enic, la hembra de Los Ángeles, parecía tener la edad adecuada, pero no ovulaba, un enigma que Rod tardó casi un año en resolver. En cuanto se dio cuenta de cuál era el problema, la rinoceronte tenía que notar la presencia de un macho a su alrededor, comenzó a organizar unas breves y muy vigiladas, citas, entre Emi y Put. Tras tontear unos meses, Emi quedó premiada. Pero abortó. Volvió a quedar premiada, y volvió a abortar. Esta pauta se repitió hasta un total de cinco abortos. Tanto Emi como Ipú desarrollaron problemas en los ojos, que Rod finalmente atribuyó a que pasaban demasiado tiempo al sol. En estado salvaje, los rinocerontes viven a la sombra de los árboles. El zoo de Cincinnati invirtió medio millón de dólares en unos toldos hechos a medida. Emi quedó preñada una vez más vez en el otoño de 2000. Esta vez, Rod le suministró unos suplementos hormonales líquidos, que el rinoceronte ingería con unas rebanadas de pan empapadas de progesterona. Por fin, tras una gestación de 16 meses, Emi parió a Andalas, un macho. Le siguió su cid, que significa, sagrado, en indonesio, y luego otro macho, harapan. En 2007, Andalas fue enviado de vuelta a su malatra, a una instalación de cría en cautividad en el Parque Nacional Oeikambas. Allí, en 2002, fue padre de un macho llamado Andatu, el nieto de Eniiput. Su cien... en el zoo de Cincinnati. Tomulman, zoo de Cincinnati. Los tres rinocerontes criados en cautividad nacidos en Cincinnati y el cuarto de Oeikambas obviamente no compensan los muchos animales que murieron durante aquellos mismos años. Pero han resultado ser prácticamente los únicos rinocerontes de su malatra nacidos en cualquier lugar durante las últimas tres décadas. Desde mediados de los años 80, el número de rinocerontes de Sumatra en estado salvaje ha disminuido tan vertiginosamente que hoy se cree que en todo el mundo no quedan más de un centenar de individuos. En un giro irónico, los humanos han llevado a la especie a una situación tan desesperada que sólo unos esfuerzos humanos heroicos pueden salvarla. Si Dicerorinus Sumatrensis tiene algún futuro, es gracias a Rot y un puñado de gente como ella que saben cómo hacer una ecografía con el brazo metido en el recto de un rinoceronte. Y lo que vale para Dicerorinus Sumatrensis vale también, en mayor o menor grado, para todos los rinocerontes. El rinoceronte de Java, que en otro tiempo se extendía por casi todo el sureste de Asia, se cuenta hoy entre los animales más raros del planeta, probablemente con menos de 50 individuos, todo en la misma reserva javanesa. El último que se sabe que vivió en otro lugar, en Vietnam, fue abatido por un furtivo en el invierno de 2010. Del rinoceronte indio, que es la mayor de las cinco especies y parece llevar un abrigo arrugado, como en el relato de Rudyard Kiplind, no quedan más que unos 3.000 individuos, la mayoría en cuatro parques del estado de Hassan. Hace unos 100 años, en África, la población de rinoceronte negro se acercaba a un millón, desde entonces ha quedado reducida a unos 5.000 animales. El rinoceronte blanco, también de África, es la única especie de rinoceronte que todavía no está clasificada como amenazada. Fue cazada casi hasta la extinción en el siglo XIX, recuperó notablemente sus poblaciones durante el siglo XX y ahora, en el siglo XXI, vuelve a estar bajo presión por los furtivos, que venden los cuernos de rinoceronte en el mercado negro por más de 40.000 dólares el kilo. Los cuernos de rinoceronte, que están hechos de queratina, como nuestras uñas, se vienen usando desde hace mucho tiempo en la medicina tradicional china, pero en años recientes están más buscados como, droga, de moda en las fiestas más exclusivas, en clubs del sureste asiático, el polvo de cuernos se esnifa como la cocaína. 209. Por otro lado, como es natural, los rinocerontes tienen mucha compañía. La gente siente una conexión profunda, casi mística con los grandes mamíferos, carismáticos, incluso cuando están detrás de unos barrotes, que es la razón de que los zoos dediquen tantos recursos a exhibir rinocerontes, pandas y gorilas. Wilson describió la tarde que pasó con él y en el zoo de Cincinnati como, uno de los acontecimientos más memorables, de su vida. Pero casi en cualquiera de los lugares donde no están encerrados, los grandes mamíferos carismáticos lo están pasando muy mal. De las ocho especies de oso del mundo, seis están categorizadas como, vulnerables, o, en peligro, de extinción. Los elefantes asiáticos han disminuido en un 50% durante las tres últimas generaciones. A los elefantes africanos les va mejor, pero, como los rinocerontes, cada vez están más amenazados por la caza furtiva. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que la población de elefantes africanos de bosque, que muchos consideran una especie distinta de los elefantes de sabana, ha caído en más de un 60% solo en los últimos diez años. 210, las poblaciones de la mayoría de los grandes felinos, leones, tigres, repardos y jaguares, también están disminuyendo. De aquí a un siglo, es posible que los pandas, los tigres y los rinocerontes solo sobrevivan en los zoos o, en palabras de Tom Lavioy, en reservas naturales tan pequeñas y vigiladas que podemos calificarlas de, cuasi-zoos, punto, 211. El día de la noche, el día de la día después de la ecografía de Susie, fue a visitarla otra vez. Era una mañana fría de invierno, de modo que Susie estaba confinada a lo que eufemísticamente se conoce como su, establo, un cobertizo bajo de bloques de hormigón y lleno de lo que parecían celdas de una prisión. Cuando llegué, alrededor de las 7 y 30, era hora de comer, y Susie estaba mascando unas hojas de ficus en uno de los compartimentos. Por término medio, según me comentó Paul Reinhardt, el principal cuidador de rinocerontes, Susie se come unos 45 kilogramos de ficus que hay que traer en avión desde San Diego. El coste total de los envíos asciende a casi 100 000 dólares al año. Consume además varias cestas de fruta, aquella mañana, el surtido incluía manzanas, uvas y plátanos. Susie comió con lo que me pareció una determinación lúgubre. Cuando acabó con las hojas de ficus, comenzó con las ramas. Estas tenían alrededor de 3 a 5 centímetros de grosor, pero las masticaba sin más dificultad que una persona cualquiera que mordiera un prexal. Reinhardt me describió a Susie como una, buena mezcla, entre su madre, Emi, que murió en 2009, y su padre Ipud, que todavía vive en el zoo de Cincinnati. Emi, si había algún lío en el que meterse, se metía, recordaba. Susie es muy juguetona. Pero también es más cerca, como su padre. Pasó por allí otro de los cuidadores, empujando una enorme carretilla llena de un humeante estiércol de color pardo rojizo, los excrementos de Susie Ipud de la noche anterior. Susie está tan acostumbrada a estar entre personas, algunas que les dan golosinas, otras que les meten la mano por el recto. Reinhardt permitió que me quedase un rato con ella mientras él iba a su oficina a ocuparse de otros asuntos. Mientras acariciaba sus flancos peludos, se me antojaba un perro gigante. En realidad, los rinocerontes están más emparentados con los caballos. Aunque no puedo decir que la notase muy juguetona, sí que parecía ser afectuosa, y cuando la miré a sus negrísimos ojos, podría jurar que vi un destello de reconocimiento entre especies. Al mismo tiempo, recordé la advertencia de un trabajador del zoo que me había dicho que si Susie decidía de repente sacudir su enorme cabeza, podría romperme el brazo fácilmente. Al cabo de un rato, llegó el momento de pesar a Susie. Los cuidadores pusieron unos trozos de plátano frente a una báscula de palés construida en el suelo del siguiente compartimento. Cuando Susie se acercó para comerlos, la lectura de la báscula fue de 684 kilogramos. Los animales muy grandes lo son, como es lógico, por una buena razón. Al nacer, Susie ya pesaba 30 kilos. De haber nacido en Sumatra, podría haberse convertido en la presa de un tigre, aunque en la actualidad los tigres de Sumatra también se encuentran en peligro crítico de extinción. Pero probablemente habría sido protegida por su madre, y los rinocerontes adultos no tienen depredadores naturales. Lo mismo puede decirse de los llamados megaarbívoros, los elefantes y los hipopótamos adultos son tan grandes que ningún animal osa atacarlos. Los osos y los grandes felinos también se encuentran protegidos de la depredación. Tales son las ventajas de ser muy grande, de la estrategia que podríamos llamar, demasiado grande para temer nada, que cabe pensar que, desde un punto de vista evolutivo, debe de ser una buena apuesta. Y, en efecto, en diversos momentos de su historia, la Tierra ha estado poblada por animales colosales. Hacia finales del Cretácico, por ejemplo, Tyrannosaurus era un grupo más entre otros de enormes dinosaurios, también estaba el género Saltasaurus, cuyos miembros pesaban del orden de toneladas, Tericinosaurus, el mayor de los cuales medía más de 10 metros de longitud, y Saurolopus, que probablemente fuesen incluso mayores. En tiempos mucho más recientes, hacia el final de la última edad de hielo, podían encontrarse animales descomunales casi en cualquier lugar de la Tierra. Además de los rinocerontes lanudos y los osos de las cavernas, en Europa vivían el ureurasiático, el ciervo gigante y unas colosales hienas. Los gigantes de América del Norte incluían mastodontes, mamuts y camelops, unos robustos primos de los modernos camellos. El continente también albergaba castores del tamaño de los actuales osos grizzly, smilodon, un grupo de tigres de dientes de sable, y Megalonyx Jeffersonii, un perezoso no árboreo que pesaba cerca de una tonelada. América del Sur tenía sus propios perezosos gigantes, además de Toxodon, un género de mamíferos con cuerpo de rinoceronte y cabeza de hipopótamo, y gliptodontes, unos parientes de los armadillos que, en algunos casos, podían alcanzar el tamaño de un Fiat 500. La megafauna más extraña y variada se encontraba en Australia. Vivían allí de protodontes, un grupo de pesados marsupiales coloquialmente conocidos como bombats rinoceronte, tilacoleoca arnifaxi, un carnívoro del tamaño de un tigre que suele conocerse como león marsupial, y el canguro gigante de rostro corto, de hasta 3 metros de altura. Incluso algunas islas relativamente pequeñas tenían sus propios monstruos. Chipre contaba con un elefante enano y un hipopótamo enano. En Madagascar vivían tres especies de hipopótamos pigmeos, una familia de enormes aves no voladoras conocidas como aves elefante, así como varias especies de lemures gigantes. La megafauna de Nueva Zelanda era notable por el hecho de estar formada exclusivamente por aves. El paleontólogo australiano Tim Flannery la ha descrito como una suerte de experimento conceptual hecho realidad, nos enseña cómo podría haber sido el mundo si hace 65 millones de años se hubieran extinguido los mamíferos con los dinosaurios, y las aves hubieran heredado el mundo. . 212, en Nueva Zelanda, distintas especies de moa evolucionaron hasta llenar los nichos ecológicos que en otros lugares ocupan herbívoros de cuatro patas, como los rinocerontes o los ciervos. Las más grandes, la moa gigante de la isla norte y la moa gigante de la isla sur, alcanzaban casi 4 metros de altura. Curiosamente, las hembras eran casi el doble de gigantes que los machos gigantes, y se cree que la tarea de incubar los huevos recaía en los padres. . 213, Nueva Zelanda también tenía una enorme ave de rapiña conocida como águila de Harast, que cazaba muehuas y tenía una envergadura alar de casi 2,5 metros. ¿Qué pasó con todos aquellos animales gigantescos? Cubiei, que fue el primero en advertir su desaparición, creía que habían sucumbido a la catástrofe más reciente, una revolución de la superficie de la tierra, que había tenido lugar justo antes del inicio de la historia escrita. Cuando naturalistas posteriores rechazaron el catastrofismo de Cubiei, tuvieron que enfrentarse a un enigma. ¿Por qué habían desaparecido tantos animales de gran tamaño en un periodo de tiempo relativamente tan breve? Las muevas más grandes alcanzaban hasta 3,5 metros de alto. . Vivimos en un mundo zoológicamente empobrecido, del que han desaparecido en tiempos recientes las formas más grandes, más feroces y más extrañas, observaba Alfred Rasa lo hallace. Y se trata, sin duda, de un mundo mejor para nosotros ahora que ya no están. Sin embargo, es un hecho decididamente prodigioso, y que apenas hemos investigado, esta repentina extinción de tantos grandes mamíferos, y no en un único lugar, sino en más de la mitad de la superficie terrestre del planeta. 214 Casualmente, el zoo de Cincinnati se encuentra a sólo 40 minutos en coche de Big Bonelic, donde Longueil encontró el diente de mastodonte que inspiraría la teoría de la extinción de Cubier. Hoy Parque Natural Estatal, Big Bonelic se anuncia como el, lugar de nacimiento de la paleontología de vertebrados americana, y ofrece en su sitio web un poema que celebra su lugar en la historia. En Big Bonelic, los primeros exploradores. Hallaron esqueletos dicen que de elefante. Hallaron costillas y colmillos de mamuts lanudos. Los huesos. Parecían vestigios de un poderoso sueño. Cementerio de una época dorada, 215. Una tarde, durante mi visita a Susie, decidí acercarme al parque. La desconocida frontera de los tiempos de Longueil ya no estaba, por supuesto, y el área iba siendo engullida paulatinamente por los suburbios de Cincinnati. Por el camino pasé al lado del surtido habitual de cadenas comerciales y luego una serie de urbanizaciones tan recientes que algunas de las casas todavía se estaban construyendo. Por fin, me encontré en Tierra de Caballos. Justo después de Ulima Mastri Farm Gide para entrar en el parque. Prohibida la caza, rezaba el primer letrero. Otros indicaban la localización de zonas de acampada, un lago, una tienda de regalos, un campo de minigolf, un museo y un rebaño de bisontes. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, se extrajeron de las turberas de Big Bonelic muchas toneladas de especímenes, fémures de mastodonte, colmillos de mamut, cráneos de perezosos gigantes. Algunos fueron a parar a París o Londres, otros a Nueva York y Filadelfia, y aún otros se perdieron. Todo un envío desapareció cuando un buque colonial fue atacado por indios Kikaput, otro se hundió en el Mississippi. Thomas Jefferson exhibía con orgullo a Huesos de Lick en un museo que para el caso estableció en la Sala Este de la Casa Blanca. Lyle se preocupó de visitarlo durante una visita a Estados Unidos en 1842, y se compró el diente de un mastodonte, 216. En la actualidad, Big Bonelic ha sido explotado tan concienzudamente por los recolectores que apenas quedan huesos. El Museo de Paleontología del Parque está formado por una única sala, casi vacía. En una de las paredes hay un mural que muestra un rebaño de melancólicos mamuts que avanzan con dificultad por la tundra, y en la pared opuesta unas vitrinas de cristal exhiben unos cuantos colmillos rotos y unas cuantas vértebras de perezoso gigante. Casi tan grande como el museo es la tienda de regalos adyacente, que vende monedas de madera y golosinas y camisetas con el lema, no soy gordo, solo tengo huesos grandes. Una alegre rubia estaba en la caja cuando lo visité. Me dijo que la mayoría de la gente no comprendía la importancia del parque, venían solo por el lago y el minigolf que, lamentablemente, en invierno estaban cerrados. Me ofreció un mapa y me animó a recorrer el sendero de interpretación que comenzaba allí mismo. Le pregunté si podía mostrármelo, pero me contestó que no, que estaba demasiado ocupada. Por lo que sabía, éramos las dos únicas personas en todo el parque. Parque. Me dirigí afuera, hasta el sendero. Justo detrás del museo encontré un mastodonte de plástico de tamaño real. Tenía la cabeza baja, como si fuera a cargar. No muy lejos había un perezoso gigante de plástico de unos tres metros, erguido amenazadoramente sobre sus patas traseras, y un mamut que parecía hundirse aterrorizado en una turbera. Aquel sombrío cuadro lo completaba en un bisonte de plástico medio descompuesto, un buitre de plástico y unos cuantos huesos de plástico. Un poco más adelante llegué al arroyo de Big Bones, que estaba helado. Bajo el hielo, el agua burbujeaba perezosamente. Un ramal del sendero me llevó hasta una plataforma de madera levantada sobre el pantano. Había aguas abiertas que desprendían un hedor sulfuroso y estaban cubiertas de una fina capa blanca como caliza. En la plataforma, un cartel explicaba que durante el ordovícico el océano había cubierto aquella región. Había sido la sala acumulada en aquel antiguo lecho marino lo que había traído a los animales a beber en Big Bones Lick, y en muchos casos a morir allí. Un segundo cartel observaba que entre los restos hallados en el Lick había, los de al menos ocho especies que se extinguieron hace unos 10 000 años. A lo largo del sendero encontré otros carteles. Estos daban una explicación, de hecho, dos explicaciones distintas, al misterio de la desaparición de la megafauna. Un cartel ofrecía la siguiente, el cambio de bosque de coníferas a bosque de caducifonios, o tal vez el calentamiento del clima que produjo aquel cambio, causó la desaparición en todo el continente de los animales extintos del Lick. Otro cartel le echaba la culpa a otra cosa. En el plazo de mil años desde la llegada de los humanos, desaparecieron los grandes mamíferos, decía. Parece probable que los paleoindios desempeñaran al menos algún papel en su declive. En la década de 1840 ya se habían propuesto ambas explicaciones de la extinción de la megafauna. La hiel estaba entre los que defendían la primera, la, gran modificación del clima, en sus propias palabras, que se había producido durante la edad de hielo, 217, Darwin, como solía, se puso del lado de la hiel, aunque en esta ocasión con cierta renuencia. «No me siento del todo cómodo con el período glacial y la extinción de los grandes mamíferos», escribió, 218, Wallace, por su parte, en un principio defendió también una explicación climática. «Debe de haber habido alguna causa física para este gran cambio», observó en 1876. Tal causa la encontramos en el gran y reciente cambio físico conocido como época glacial. 219, pero luego cambio de opinión. Tras examinar nuevamente la cuestión, escribe en su último libro, The World of Life, «Estoy convencido de que, la rapidez de la extinción de tantos grandes mamíferos se debe en realidad a la acción del hombre». «Todo aquello», decía, resultaba, muy obvio, punto, 220. Desde la IEL, se le ha dado muchas vueltas a la cuestión, que tiene implicaciones que van mucho más allá de la paleobiología. Si el cambio climático causó la extinción de la megafauna, tenemos una razón más para preocuparnos de lo que estamos haciendo con las temperaturas globales. Si, por otro lado, debemos culpar a los humanos, y cada vez parece más probable que sea así, las implicaciones son más perturbadoras incluso. Significaría que el actual evento de extinción comenzó ya en plena edad de hielo. Significaría que los humanos hemos cazado en exceso, o, por usar un término algo más técnico, hemos sobrecazado, básicamente desde siempre. Diprotodon Octatum fue el mayor marsupial de todos los tiempos. AFP AFP barra Getty and Yis barra Nuskaam. Hay toda una serie de indicios que respaldan, o más bien condenan, a los humanos como mejor explicación. Uno de ellos concierne a la coincidencia en el tiempo. La extinción de la megafauna, hoy ya no cabe duda, no se produjo de golpe, como la hiel y guayace habían creído, sino en pulsos. El primer pulso, hace unos 40 000 años, acabó con los gigantes australianos. Un segundo pulso golpeó América del Norte y del Sur unos 20 000 años más tarde. Los lemures gigantes, hipopótamos enanos y aves elefante de Madagascar sobrevivieron hasta la Edad Media, y las muevas de Nueva Zelanda hasta el Renacimiento. Se hace difícil compaginar una secuencia así con un único cambio climático. La secuencia de los pulsos y la secuencia del establecimiento de los humanos, en cambio, se alinean casi a la perfección. Los indicios arqueológicos muestran que los humanos llegaron primero a Australia, hace unos 50 000 años. Solo mucho más tarde alcanzaron el continente americano, y solo miles de años después llegaron a Madagascar y Nueva Zelanda. Cuando se coteja críticamente la cronología de la extinción con la cronología de las migraciones humanas, escribe Paul Martin, de la Universidad de Arizona, en prehistórico Overkill, su artículo pionero sobre el tema, la llegada del hombre se alza como única respuesta razonable, para la desaparición de la megafauna, 221. En un tono parecido, Gerard Raimond ha observado, personalmente, no puedo imaginar que los gigantes de Australia hubieran sobrevivido a innumerables sequías durante las decenas de millones de años de historia australiana, y luego decidieran caer todos muertos casi al mismo tiempo y, casualmente, justo cuando llegaban los primeros humanos, punto, 222. Además de la cronología, hay fuertes indicios físicos que apuntan a los humanos. Una parte de ellos se encuentra en forma de excrementos. Excrementos. Los megarbívoros generan megacantidades de excremento, como bien sabrá cualquiera que haya pasado un rato detrás de un rinoceronte. El estierco proporciona sustento a unos hongos conocidos como esporormiella. Las esporas de esporormiella son bastante pequeñas, casi invisibles a simple vista, pero muy duraderas. Todavía pueden identificarse en sedimentos que quedaron sepultados hace decenas de miles de años. Una gran cantidad de esporas indica una gran cantidad de herbívoros mascando y defecando alegremente, pocas esporas o ninguna sugiere su ausencia. Hace un par de años, un equipo de investigadores analizó un testigo de sedimento de un lugar llamado LYNCHS Criaitar, en el noreste de Australia. Encontraron que hace 50 000 años, los recuentos de esporormiella en el área eran elevados. Luego, de forma bastante abrupta, hace unos 41 000 años los recuentos de esporormiella cayeron casi hasta 0,223, tras la caída, el paisaje comenzó a quemarse. Los indicios en este caso eran minúsculos granos de carbón vegetal. Después, la vegetación de la región cambió del tipo de plantas que se encuentran en una selva lluviosa a plantas más adaptadas a climas secos, como las acacias. Si el clima llevó a la megafauna a la extinción, el cambio de vegetación debería preceder la caída de esporormiella, primero habría cambiado el paisaje, luego los animales que dependen de la vegetación original habrían desaparecido. Pero había ocurrido justo lo contrario. El equipo llegó a la conclusión de que la única explicación que se ajustaba a los datos era la sobrecaza o overkill. Los recuentos de esporormiella cayeron antes de que se produjeran los cambios en el paisaje porque fue la muerte de la megafauna lo que causó los cambios en el paisaje. A falta de grandes herbívoros que consumieran el bosque, comenzó a acumularse combustible, lo que condujo a un régimen de incendios más frecuentes e intensos. Esto, a su vez, empujó a la vegetación hacia especies más tolerantes al fuego. La extinción de la megafauna de Australia no podía haber sido causada por el clima, me dijo Chris Johnson, un ecólogo de la Universidad de Tasmania y uno de los autores principales del estudio, cuando hablamos por teléfono desde su oficina de Hobart. Creo que podemos afirmarlo categóricamente. Más evidentes aún son los indicios recogidos en Nueva Zelanda. Cuando los maoríes llegaron a Nueva Zelanda, más o menos en tiempos de Dante, encontraron nueve especies de moa en las islas norte y sur. Para cuando llegaron los europeos, a principios del siglo XIX, ya no pudieron ver ni una sola moa. Todo lo que quedaba eran grandes yacimientos de huesos de moa, así como los restos de grandes hornos de exterior, unas enormes barbacoas de grandes aves. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que las moas fueron eliminadas probablemente en cuestión de décadas. Queda en el lenguaje maorí una expresión que se refiere, indirectamente, a la masacre, Kuanaro y Tenaro o Temoa. Perdido como se perdió la moa. Los investigadores que siguen empeñados en creer que el cambio climático mató la megafauna alegan que la certeza de Martin, Diamond y Johnson es engañosa. Desde su punto de vista, nada ha sido demostrado sobre el evento, ni, categóricamente, ni de ningún otro modo, y todo lo escrito en los párrafos precedentes está muy simplificado. Las fechas de las extinciones no están perfectamente delimitadas, no se alinean de una manera exacta con las migraciones humanas, y, en cualquier caso, correlación no implica causación. Lo que quizás sea más profundo es que dudan sobre la premisa de la capacidad de matar de los humanos antiguos. ¿Cómo podrían unos pequeños grupos de gentes tecnológicamente primitivas haber acabado con tantos animales grandes, fuertes y, en algunos casos, feroces en un área del tamaño de Australia o América del Norte? Norte. John Alroyd, un paleobiólogo americano que actualmente trabaja en la Universidad Macquarie de Australia, ha pasado mucho tiempo reflexionando sobre esta cuestión, que él considera matemática. Un mamífero de gran tamaño vive en el límite de su capacidad reproductora, me dijo. El periodo de gestación de un elefante, por ejemplo, es de 22 meses. Los elefantes no tienen más que una cría y tardan más de 15 años en comenzar a reproducirse. Estas son restricciones muy severas sobre lo rápido que pueden reproducirse, incluso en el caso de que todo lo demás vaya muy bien. La razón de que puedan vivir es que cuando alcanzan cierto tamaño escapan a la depredación. Ya no son vulnerables a ser atacados. Es una estrategia terrible desde el punto de vista reproductivo, pero una gran estrategia desde el punto de vista de evitar la depredación. Sin embargo esa ventaja desaparece completamente cuando aparecen los humanos, pues por grande que sea un animal, no tenemos ninguna restricción sobre lo que podemos comer. Este es otro ejemplo de cómo un modus vivendi que funcionó durante muchos millones de años, de golpe puede fallar. Como los graptolitos en forma de V, o los amonites o los dinosaurios. Dinosaurios, la megafauna no hacía nada mal, lo único que ocurrió es que aparecieron los humanos y cambiaron, las reglas del juego de la supervivencia. Alroía ha usado modelos de simulación para testar la hipótesis de la matanza en exceso. Punto, 224, lo que descubrió es que los humanos podrían haber acabado con la megafauna con solo un esfuerzo moderado. Si hay una especie que proporciona un rendimiento sostenible, se puede permitir que otra especie se extinga sin que los humanos se mueran de hambre, observó. Por ejemplo, en América del Norte, los ciervos de cola blanca tienen una tasa reproductora relativamente alta y, por lo tanto, probablemente siguieron siendo abundantes cuando el número de mamuts descendió. El mamut se convirtió en un alimento de lujo, algo que se disfruta de vez en cuando, como una gran trufa. Cuando Aloy realizó las simulaciones para América del Norte, encontró que incluso una pequeña población inicial de humanos, un centenar de individuos, más o menos, podía, a lo largo de un milenio o dos, multiplicárselo bastante para explicar prácticamente todas las extinciones registradas. Ese era el caso incluso cuando se suponía que los humanos eran unos cazadores regulares. Todo lo que tenían que hacer era cazar un mamut o un perezoso gigante de vez en cuando, en el momento en que se les presentara la oportunidad, y mantener ese ritmo durante varios siglos. Eso habría bastado para empujar la población de una especie de reproducción lenta primero a un declive y luego, con el tiempo, a la extinción. Cuando Chris Johnson hizo unas simulaciones parecidas para Australia, obtuvo resultados similares, si cada grupo de diez cazadores matase solamente un diprotodonte al año, en el plazo de unos 700 años habría desaparecido todo diprotodonte en un radio de varios cientos de kilómetros. Como es probable que distintas partes de Australia fuesen cazadas en distintos momentos, Johnson estima que la extinción en el continente llevó varios miles de años. Desde una perspectiva de historia de la Tierra, varios cientos o varios miles de años es prácticamente nada. Desde una perspectiva humana, sin embargo, es una inmensidad. Para quienes estuvieron implicados en el declive de la megafauna, debió ser un proceso lento, imperceptible. No habrían tenido manera de saber que cientos de años antes, los mamuts y los diprotodontes habían sido mucho más abundantes. Al-Loi ha descrito la extinción de la megafauna como una, catástrofe ecológica geológicamente instantánea pero demasiado gradual para que pudieran percibirle a quienes la desataron, y que demuestra que los humanos, somos capaces de llevar a la extinción prácticamente a cualquier especie de gran mamífero, aunque también seamos capaces de hacer todo lo posible porque... porque eso no pase, punto, 225. Suele decirse que el antropoceno comenzó con la revolución industrial, o incluso más tarde, con el crecimiento explosivo de la población que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Según esta visión, los humanos solo nos hemos convertido en fuerzas capaces de alterar el mundo gracias a la introducción de las modernas tecnologías, como las turbinas, los ferrocarriles y las motosierras. Pero la extinción de la megafauna sugiere que no es así. Antes de que los humanos aparecieran en escena, ser grande y reproducirse lentamente era una estrategia de gran éxito, y los animales de enorme tamaño dominaban el planeta. Pero entonces, en lo que no pasa de ser un instante geológico, esta estrategia se convirtió en perdedora. Sigue siéndolo en la actualidad, y por eso los elefantes, los osos o los grandes felinos lo pasan tan mal y sucia es uno de los últimos rinocerontes de Sumatra que quedan en el mundo. Por otro lado, eliminar la megafauna no eliminó simplemente a la megafauna, en Australia al menos desencadenó una cascada ecológica que transformó el paisaje. Aunque sea bonito imaginar que hubo un tiempo en que el hombre vivía en armonía con la naturaleza, no está claro que eso haya pasado nunca. 12.